Gama Kitsch, yo quiero que tú me digas a mí, ¿qué demonios tú haces aquí? Papi, esta culebra me está mirando feo desde ahorita. Yo no miro feo, mis ojos son así. Papi, me hablo feo de la culebra, me hablo feo feo. Le hablaste feo al hijo mío, coño. Que yo miro así, hablo feo también. Yo siento que se ve el botón de gracia, vámonos de aquí. Dirá ya, ¿qué diablo hace el hijo mío aquí en plena guerra? Estaba borracho y le invoqué. Deja de estar metiendo el hijo mío en malos pasos, oíste. No, 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 eso no son malos pasos, eso son los pasos de un cingón. Tú no eres el único aquí que se vive esa película. De que cingón, más viejo que el diablo, tú cuando viene y se te para, oye. Güey, pero yo tengo pilas, que no veo ese maco, que lo que es maco, ¿cómo tú estás, maco? Y este, y, 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 amigo, ¿me estás hablando hoy? A lo mejor hay otro maco aquí, maco. Maco, pero nosotros tenemos pilas sin venos, maco. Dirá ya, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Oh, ¿y qué guas sabe yo, maldito maco? Vean que tú eres maco, ¿ves? Maco. Yo soy un sapo, la pala de los sapos, a mí nadie me está diciendo maco. ¿Qué te pasa, maco? ¿Tú sabes que tú eres un maco, maco? Van a empezar con su mierda, coño. Por eso es que yo no me reúno con ustedes. Coño, maco, pero a ti nunca te ha gustado que te digan maco, maco. Claro, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de maco y sapo? Yo qué sé, yo no quiero saber de los macos, yo soy un sapo, oí. Por más que tú no quieras, tú eres un maco, maco. Papá, ya no te voy a hacer esta más vaina. Te voy a dar un machetazo de una vez, vuelve a decirme, maco. ¿Y yo puedo decirte maco? A mí nadie me diga maco. Marco. ¿Qué me dejes de estar diciendo maco? ¡Eh, pero fue marco que yo dije! Tome el colín ese. Lanza la vaina y pase un maldito yuzu durísimo. Aceite de maco no yuzu. Y di que no, maco. Boca de suegra. Entierra, suegra. Esa mujer del diablo, mira lo que le hizo la suegra, la mía. Diablo, porque aquí ya no hay respeto para mí. En serio, en serio, Rezimaru. Después de lo que Naruto hizo, lo vas a hacer tú también. Se nota que te gustaba que te ahorquen. Pero, hombre, del diablo. No entiendo cuáles son tus malditos deseos de morirte. El diablo, espérate. Estoy friseo. No te apures, que ahora es que te voy a empezar a doler de verdad. Ya, ya, tú ganaste. Pero ya, mujer, ¿y qué? Tú no te das piedad. ¿Qué no te paró? Que te quiero un solo, nada más. Para mí, es por lo que te hice. Mira, estamos cansados los dos. Me va a chancear ya. Pero claro que sí. Yo no sé ustedes, pero ya me humillaron demasiado. Yo me voy de aquí. Fue un placer, en verdad. Aguantar un par de trompa de tu mano. Pero en verdad, en verdad, yo no quiero seguir en esta vaina. Vamos después. La oferta sigue en pie por si te deciden arreglarme los brazos, tú sabes. Elba está bien, los sentones míos son magistrales. Tenía que revivir a tu novio si son tan magistrales, entonces. Ah, qué bueno, que todos estamos sanos, a salvos. Bueno, Naruto, porque lo dejan tieso. ¿Qué a mí me dejo tieso es quién? Yo lo que me defendí como un maldito gante. No como esta vieja el diablo, que no hizo de nadie. Le di en la madre. Un personaje terciario, no es secundario. Y eso, que yo debería ser más débil que ella. Voy a decir que una san legendaria, yo la espalto a ella también. Dije que me la pusieron. Le gané la apuesta y le gané el tipo también. Ella no hizo nada. Y no lo estamos por los whatsapps. Estamos aquí presentes, que si hay que darnos, de una vez nos damos. Pero vamos para afuera, como mierdita. Mierdina, yo no puedo creer que vamos a lo mismo otra vez. Esta vez lo mismito. Ni me voy a mover y con una trompata voy a ganar. Me siento mejor porque me dijeron que esos sentones dan poder y yo siento que usted me dio par de sentones bacanos. Pero aún así no me voy a contener. Así que prepárese, maldita vieja. En la frente no, en la frente no, en la frente no. Cuando te convierta en jokage, voy a pasar mucho por tu oficina yo. De verdad. No, pero mínimo Dios tiene que tenerme odio a mí. Su nada, que lo que un hijo tuyo y mío, pa'l fandom, di que sí, de una vez. Nos fuimos pa' la aldea, espérenme. Yo sé que en un futuro esta aldea va a tapero tejida, si usted chamaquito manga el poeta. O si no es que el collar lo mata de una vez, porque ese collar está a sarahue. ¡Suscríbete al canal!